Josmery Toledo se encuentra en el Ojo de la Tormenta desde hace varios días tras protagonizar un Ampay con Paolo Hurtado en Cusco. En ese sentido, ella se ha vuelto el principal tema de difusión de los medios de comunicación. Así lo demostró el portal Instarándula con un nuevo video revelador. Y es que según las imágenes difundidas por la página de Samuel Suárez, el futbolista y la ex policía fueron captados en un concierto en la noche de Halloween. Allí se le ve al caballito sonreír cuando la modelo apareció en el otro box. Y es que lo más sorprendente es de que en dicho evento también se encontraba la esposa del jugador. Y aún así, tanto Josmery como Paolo se daban miraditas indiscretas. Como se recordará que el evento de Halloween fue en un concierto de Don Omar, en donde también las cámaras de Magal y Medina tuvieron presente. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y bye bye.